La grabación no la tengan en cuenta la pasada y vamos a comenzar con la matriz identidad. Voy a definir la matriz identidad, ¿cierto? La matriz identidad la habíamos definido como una matriz. La matriz identidad la habíamos definido como una matriz cuadrada, ¿sí o no? Y a esa matriz le poníamos la letra I. Entonces, se puede definir más o menos así. Es una matriz cuadrada. Listo. En donde la entrada de la matriz va a tener solamente dos posibles valores, o tiene 1 o tiene 0. ¿Cuándo tiene 1? En la posición en que la fila sea igual a la columna. ¿Cuándo tiene 0? En la posición en que la fila sea diferente a la columna. Listo. Entonces, habíamos visto ejemplos de una matriz de 2 por 2, entonces la denotamos así. Una I sub 2, quiere decir que es una matriz de 2 por 2 identidad, en donde en las posiciones de la diagonal principal va a haber un 1, y en las posiciones por fuera de la diagonal principal va a haber un 0. Por ejemplo, una matriz de 3 por 3, la identidad de 3 por 3, pues ya va a tener 3 filas, 3 columnas. Entonces, la posición es de la diagonal principal, los números son 1, y en las posiciones por fuera de la diagonal principal, vamos a tener como entradas 0. Y una matriz identidad de n por n, como la matriz identidad siempre es cuadrada, yo no tengo que colocarle, bueno, ¿es error colocar esto? No, no es error, es una matriz de n por n. ¿Es error colocarlo así? No, tampoco es error, se sobreentiende que la matriz identidad es cuadrada, entonces va a tener n filas y n columnas. ¿Está bien? Entonces, en este caso vas a tener algo como esto, la matriz identidad, que va a tener unos en la diagonal principal, aquí lo alorgamos con puntos suspensivos, y ceros por fuera de la diagonal principal. Entonces, aquí se da cuenta uno, que la matriz identidad es una matriz triangular superior, y es una matriz triangular inferior. ¿Sí lo ven? ¿Por qué es triangular superior? Porque debajo de la diagonal principal hay puros ceros. ¿Por qué es triangular inferior? Porque por encima de la diagonal principal hay puros ceros. Entonces, cuando una matriz es triangular inferior y es triangular superior al tiempo, se dice que es una matriz triangular. Sencillamente, una matriz triangular. Listo. Yo puedo tener... Yo puedo tener... Ah, bueno, ahorita hablamos de la matriz escalar. Entonces... Preguntas, vamos bien. Yo les decía que una de las propiedades más importantes de la matriz identidad es que si yo tengo una matriz que pertenece a cualquier... ¿Cierto? La matriz M por N por una matriz M por M se cumplía esto, que la matriz A por la matriz identidad Entonces, si esta matriz es de M por N la matriz identidad tiene que ser de qué orden? Si A es de M por N para poder multiplicar a la matriz A N por N ¿Va más o Nene? N de Nene Nene, perfecto. Pero, si yo la multiplicaba antes es... ¿Cierto? A sigue siendo de orden M por N Entonces, la identidad en este caso es de orden ¿Cuál? Mamá por mamá Exacto, M por N ¿Para qué? Para que las dos matrices sean compatibles y si yo multiplico antes por I y... o multiplico después por I a una matriz el resultado sigue siendo la matriz y esta es la propiedad pues una de las propiedades más importantes de la matriz identidad que les decía que era el equivalente al 1 en los números reales esto es igual a 1 por 3 o sea, se cumple con mutatividad y fuera de eso el resultado no cambia el 1 es el módulo de la multiplicación modular es cambiar el número no modula el número no cambia esta es la modulativa para la multiplicación en los números reales en donde el 1 es el módulo de la multiplicación la única el único detallito que hay que tener acá en matrices es que la matriz es de otro orden ¿Cierto? cuando multiplico antes o cuando multiplico después la matriz es de otro orden ¿Listo? me hago entender entonces a la matriz a la matriz identidad le puedo poner cualquier tamaño ¿Usted lo ajusta? eso sí que sea cuadrado mira por ejemplo si usted es una matriz de la matriz no tiene que ser cuadrada ¿Cierto? vamos a una matriz de 2 por 3 2, 1, 0 4, menos 1 2 es una matriz de cuánto por cuánto 3 por 2 2 por 3 primero filas y después columnas es una matriz de 2 por 3 bueno esa matriz la voy a multiplicar por i miren la palabra miren la palabra multiplicar 2, 1, 0 4, menos 1, 2 como yo dije multiplicar la matriz identidad debe venir acá multiplicar ¿de qué orden es esta matriz? ¿de 2 o de 3? tiene que ver 3 por 3 3 por 3 la identidad una matriz de 3 por 3 listo entonces acá en vez de i voy a escribir una matriz de 3 por 3 pero no cualquier matriz debe ser la matriz identidad identidad pero uno siempre está autorizado a ponerle el tamaño que quiera cuadrado a la matriz es que la identidad va a tener la misma magia que tiene el 1 o que tiene el 0 en aritmética por ejemplo hay situaciones en donde el 1 y el 0 te salvan por ejemplo esto bueno esto lo sabemos hacer todos pero es para ejemplificar ¿vos qué haces? vos necesitas convertir esto en 1 entonces para convertir esto en 1 yo cojo y divido por 3 a la derecha de la izquierda no se altera la igualdad en este caso no se altera la matriz o sea es la misma matriz ¿si lo ves? entonces aquí vos multiplicas y dividas por 3 o sea lo que estás generando es un 1 para encontrar el valor de x ¿listo? hey pero ¿por qué multiplicas por 3? porque necesitas quitar un 3 entonces ¿se puede hacer? claro se puede hacer profe yo puedo multiplicar por una matriz de identidad así dependiendo te vas a dar cuenta que van a ir saliendo cositas en donde multiplicar o premultiplicar por la identidad ¿cierto? va a servir por ejemplo si voy a premultiplicar por la identidad entonces ya sería 2, 1, 0 4 menos 1, 2 y premultiplicar sería multiplicar antes y esta matriz es de cuánto por cuánto 2 por 3 la identidad 3 por 3 si la pones de 3 por 3 no te da tiene que ser de 2 por 2 ¿listo? exacto para que sea compatible entonces vos sabes que acá vas a poner una matriz de 2 por 2 en donde las entradas en donde las filas son iguales a las columnas vale 1 y las entradas en donde las filas son diferentes a las columnas vale 0 ¿listo? y verificas el orden mira verifica el orden por ejemplo obviamente ya habíamos dicho que esta es de 2 por 3 esta tampoco ha cambiado esta sigue siendo de 2 por 3 entonces esta matriz es de 3 por 3 ¿cierto? y esta matriz es de 2 por 2 y lo que tienes que verificar es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda en todos los casos que vas a multiplicar si no no se puede multiplicar ¿listo? la magia del asunto es que cuando multiplicas cualquier matriz por i o pre-multiplicas a cualquier matriz por i pues la matriz no cambia ¿cierto? entonces esto sería la misma matriz que teníamos al principio entonces esa matriz ya es la matriz identidad viene a ser el equivalente del módulo ¿cierto? en los números reales para la multiplicación que es el 1 ¿listo? la cogieron sí pero siempre sí listo usted puede realizar esta multiplicación y fácilmente se da cuenta que llega a esta pueden demostrar esa propiedad ¿cierto? la pueden demostrar y se dan cuenta también que llegan a eso bueno entonces si yo cojo si yo cojo la matriz identidad y la multiplico por y la multiplico por Jefferson está pidiendo permiso Jefferson ¿va a escribir algo? ¿ok? bueno si yo cojo la matriz identidad ¿listo? y la multiplico por un escalar ¿está bien? entonces yo tendría más o menos esto en la diagonal principal tendría el escalar pues alfa por 1 y alfa por 0 pues me llenaría esto de ceros ¿listo? lo ven esta matriz lo habíamos definido como la matriz diagonal ¿listo? fuera de eso si 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 no es diagonal si no es diagonal o sea si la diagonal no está llena de escalares iguales sino de diferentes escalares por ejemplo si yo tengo aquí un número acá otro número y el resto lleno de ceros listo esta matriz también es diagonal también es diagonal la diferencia es que aquí la diagonal tiene el mismo escalar y aquí la diagonal no tiene el mismo escalar pero entonces esta matriz también se conoce como la matriz escalar me hago entender ambas matrices son diagonales pero la diferencia es que en la primera el escalar es igual ¿cierto? por ejemplo la matriz identidad es triangular triangular superior triangular inferior es diagonal y es matriz escalar pero si vos tenés una matriz más o menos así esa matriz es diagonal si es una matriz diagonal listo es escalar no no es escalar es identidad no no es identidad listo después vamos a mirar que estos valores en un sistema de ecuaciones se conocen como los valores propios de una matriz listo que son lo que me da pie para fundamentar el teorema espectral del álgebra el teorema espectral es una cosa maravillosa o sea eso si lo deberían enseñar a todo el mundo porque el teorema espectral las personas que estén interesadas se van a dar cuenta que ahí a partir del teorema espectral vas a poder trabajar mucho la estabilidad de los sistemas listo bueno entonces vamos a ver si quedó claro identidad ceros por todos lados y unos en la diagonal principal vamos bien matriz diagonal ceros por todos lados y números en la diagonal principal listo matriz escalar ceros por todos lados y en la diagonal principal el mismo número por eso la identidad también es una matriz escalar listo ok voy a borrar ¿cómo se llama la que tiene diferentes números en la diagonal? se llama una matriz diagonal y ya es diagonal listo hay un proceso en álgebra lineal que se llama diagonalización de una matriz o sea diagonalizar una matriz es un proceso que trae muchas repercusiones listo bueno entonces vamos a hablar de una señorita que es la matriz traspuesta esta si la han escuchado mucho ¿no? yo no seguro que si no de para nada se lo puedo jurar no la verdad no no tienen que vivir pues entonces vean les aseguro que han tenido este problema lo voy a mostrar en excel vos tenés vos tenés una tabla y en la tabla tenés unos datos en filas y columnas excel está pensado tal cual una matriz o sea siempre que vamos a excel ya de adelante vamos a pensar en matrices lo que pasa es que ya las posiciones no lo llaman ij sino que las posiciones en excel se llaman letras y números cierto entonces a 1 a 2 listo pero excel es una matriz entonces digamos que vos tenés una matriz acá una información no sé las personas que han trabajado de pronto si se han encontrado con esto cierto y aquí tengo variables cualquier pendejada listo entonces la cosa es que hay veces es más útil poner las filas como columnas y las columnas como filas entonces vos lo que haces es transponer la matriz entonces la copio le doy clic derecho por acá le digo pegado especial y le digo que me pegue exactamente lo mismo pero transponer o sea que me cambie filas por columnas listo porque transponer pues hay veces es más fácil trabajar con la información así que así pues aquí tengo una base de datos de 9 pero siempre que trae uno con bases de datos uno tiene mínimo unos 2000 registros cierto entonces transponer con ese transponer ya tenés una idea de lo que es la matriz transpuesta listo entonces digamos que A es una matriz de M por N miren que la matriz no tiene que ser cuadrada listo entonces la transpuesta de A la vamos a escribir así miren A transpuesta no vayan a pensar que la T es un exponente en matrices también hay exponentes la la T es un operador listo entonces usted lo que va a hacer es A transpuesta por ahí bueno eso lo denotan de varias formas por ahí hay libros que denotan la transpuesta de A así entonces si la ven también se familiarizan a la transpuesta entonces la transpuesta de A ya va a tener un orden si la original es de M por N entonces la transpuesta de A va a tener un orden de que cambio filas por columnas M por N exacto o sea cambio de conjunto listo entonces si entonces de primer lado cambiamos el orden lo otro es que como A es una matriz en donde las entradas son a su IJ entonces la transpuesta de A va a tener como entradas a su JI la cogieron o sea el elemento 1-3 se convierte en el elemento 3-1 y el elemento 3-1 se convierte en el elemento 1-3 cuando yo tengo una matriz y tenga el elemento IJ y lo transponga ese elemento se convierte en la JI listo es muy sencillo ¿se la pillaron? si profesor es sencillo si muy fácil esto esto se esto se puede escribir así pues la transpuesta de A va a ser que las filas se convierten en columnas y las columnas en filas perfecto tal cual la transpuesta de A va a ser igual a coger el elemento IJ de A y transponerlo voltearlo o sea si yo tengo un vector como lo dice en Excel lo transpongo y me queda un vector fila listo como lo dice en Excel tal cual lo otro que hay que agregar aquí es que esto ocurre para todo I cierto desde uno hasta que hasta que número me iría y para todo J desde uno hasta cual N mamá o nene N N mamá 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 si es de M por N si es de M por N llegó hasta M filas una dos tres M columnas una dos tres N filas columnas listo perfecto entonces esta es la definición de la traspuesta entonces como decís hombre si yo quiero calcular la traspuesta de una matriz pues lo que hace es cambiar filas por columnas simultáneamente lo que está haciendo es cambiando columnas por filas bueno vamos a vamos a hacer ejemplo en donde vamos a tratar de deducir propiedades de la traspuesta la traspuesta es súper importante porque si hay matrices en donde la matriz es igual a la traspuesta y aquí empieza a aparecer una definición de lo que es una matriz simétrica listo o hay matrices en donde la matriz es igual a menos la traspuesta y entonces aquí empieza a aparecer la antisimetría listo si si estuviera hablando de matrices de matrices con números complejos listo ya hablaría no de matrices simétricas sino de matrices hermetianas entonces para que lo vayan como teniendo ahí listo entonces propiedades de la traspuesta sí vamos a vamos a mirar y entonces ustedes me van a ayudar a deducir las propiedades la primera propiedad a ver si si A es esta matriz listo cuánto vale A traspuesta entonces lo primero es el orden esta matriz es de 2 por 3 entonces cuando la traspongo me va a quedar una matriz de 3 y lo que tú haces es coger la fila y escribirla como columna 1 2 3 4 0 1 y te quedó una matriz de 3 por 2 vamos bien entonces si yo esta matriz que es la traspuesta de A la llamo B ¿cuánto es B traspuesta? entonces B traspuesta sería igual a coger esta matriz y trasponerla 1 ¿cierto? 2 3 sería igual a 4 0 1 o lo que es lo mismo B traspuesta es igual a A pero se dan cuenta que B traspuesta es la la traspuesta de la traspuesta si la pillaron entonces si yo cojo una matriz y la traspongo una y dos veces vuelvo a llegar allá es más si la traspongo un número par de veces primera propiedad la traspuesta de la traspuesta es igual a la matriz muchachos preguntas por ahora no probé vamos bien bien esa es la primera propiedad o sea si yo traspongo una matriz dos veces llego a lo mismo no hay como mucho que decir se puede mostrar vamos a decir que A es esta matriz bueno yo estoy haciendo ejercicios de 2 por 3 porque es muy fácil pero de M por N esto que diga aquí se cumple para cualquier matriz y tengo esta matriz ahora vamos a encontrar cuánto vale a traspuesta entonces cambio filas por columnas listo entonces tendría 1 2 0 1 menos 14 perfecto vamos a encontrar la matriz de traspuesta menos 14 pues procesado listo 2 0 y 0 1 pero es bacano que participen porque no me duermo aquí hablando solo cuánto vale la matriz es a más b 0 a más 6 se pueden sumar si se pueden sumar entonces 0 6 0 2 1 menos 1 0 2 1 menos 1 muchachos estoy sumando menos 1 más 0 menos 1 2 más 4 6 listo 1 y 5 cuánto vale A traspuesto más B traspuesto es una matriz de 0 0 6 2 1 ajá 1 menos 1 menos 5 listo y cuánto vale A más B traspuesto lo mismo que 0 6 2 1 menos 1 5 parece casualidad sí que se concluye la voy a escribir y ustedes la verifican ahí que la suma perdón la matriz traspuesta de una suma la traspuesta y una suma es la suma de las traspuestas la ven sí miren la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas miren que nos dio idéntico con una distributiva ok sí se puede decir que es distributiva y ahí por ejemplo a uno a uno lo favorecen mucho estas propiedades porque se las aprende uno fácil ustedes tienen un problema que que en estos cursos se les empieza a quitar porque bueno más o menos en la mitad del curso porque hay gente que distribuye utilicemos la palabra distributiva hay gente que distribuye por ejemplo yo tengo el teorema de pitágoras la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del primer cateto más el otro cateto o sea que esto es igual a x2 más y2 a la un medio y hay gente que distribuye esto y cancela y dice que la hipotenusa la suma de los catetos no lo vuelvan a hacer por dios hombre listo uy se probó dejado entonces hay cosas que se pueden distribuir en este caso yo podría distribuirla al operador listo por ejemplo en los números si yo tengo 3 por x a la 8 pues esto es 3 a la 8 por x a la 8 se distribuye el exponente cierto entonces aquí con suma se puede distribuir bueno vamos a mirar otra por ejemplo hay una matriz una matriz por ejemplo la identidad a que es igual la traspuesta de la identidad a la identidad a la identidad listo por eso se dice que que la identidad es una matriz simétrica porque la traspuesta es igual a ella misma cierto listo entonces bueno vamos a a deducir otra propiedad ya la hicimos con suma vamos a hacer la multiplicación por un escalar entonces cojamos esta matriz listo y calculemos la traspuesta esa es la matriz A y a esa matriz le voy a calcular la traspuesta entonces la traspuesta es una matriz 2, 4, 10 0, menos 2 6 ¿está bien? listo si usted da cuenta esta matriz se puede escribir como dos veces otra matriz y esa matriz sería 1 2 5 0 menos 1 3 ¿lo vieron? sí y esta matriz se puede ver como el 2 que multiplica a 2 0 pero era 1 era 1 1 0 2 menos 1 5 3 listo si esta matriz se llama B estaría la traspuesta de B conclusión la traspuesta la traspuesta de un escalar por una matriz ¿quién me la dice? es igual a qué? al escalar por la traspuesta de la matriz un escalar por una matriz va a encontrar la traspuesta a esto saque el escalar y saque la traspuesta listo bueno a ver ¿cómo se demostraría eso? vos haría lo siguiente yo voy a tener una matriz por un escalar esa matriz va a ser igual a esto alfa a su 1 1 alfa a su es una matriz de M por N a su 1 N listo alfa a su 1 2 alfa a su 2 N y así sucesivamente llegaría alfa a su M1 alfa a su M N vamos bien saquemosle la traspuesta entonces a la matriz alfa le voy a sacar la traspuesta entonces ¿qué hago? a esta matriz la cambio filas por columnas entonces te queda así alfa a su 1 1 puntos suspensivos alfa a su 1 N puntos suspensivos perdón la segunda sería alfa a su 1 2 puntos suspensivos alfa a su 2 N y ahora sí puntos suspensivos alfa a su M1 puntos suspensivos por acá puntos suspensivos por acá alfa a su M N listo entonces vos te das cuenta que llegas a que esto es un escalar por una matriz y la matriz que te queda después de descartar el escalar que salió por multiplicación de una matriz por un escalar es la inversa de la matriz original entonces ya queda demostradito ¿lo ven? otra forma de mostrarlo es analizando el elemento genérico listo entonces el elemento genérico lo puedes analizar pues así a ver a es una matriz de M por N listo en donde a tiene como entradas una subij pues aquí puedes aclarar que I va desde 1 hasta M y desde 1 hasta N desde 1 hasta M perdón y J va desde 1 hasta N ¿cierto? y entonces vos dirías que alfa veces A pues es igual a coger cada entrada y multiplicarlo por alfa ¿vamos bien? entonces la transpuesta de alfa veces A sería igual a coger alfa veces y cambiar filas por columnas o columnas por filas y esto es la multiplicación de una matriz por un escalar entonces te queda un escalar por una matriz que tiene entradas A subji pero A subji es la definición de la transpuesta de A listo entonces también queda demostradito bueno esta es la matriz transpuesta miremos una cuarta propiedad vamos a encontrar esta aquí si me tienen que ayudar esta es la matriz A y esta va a ser la matriz B listo me hacen el favor y me encuentran cuánto vale A por B también encuentran cuánto vale la transpuesta de A y cuánto vale la transpuesta de B ¿cuánto da? ¿ese dato es menos uno o menos dos? ese es menos uno gracias profesor en la fila uno uno cero cero uno cero cero y abajo da menos uno dos tres perfecto ¿cuánto da la transpuesta? uno menos uno y cero dos bien ¿cuánto da la transpuesta? uno cero cero uno y cero tres bueno ya se van dando cuenta de cositas por ejemplo cuando aparecen ceros las operaciones son muy fáciles ¿sí o no? otra cosa que puedo concluir ahí es que el tamaño de la matriz cuadrada es igual al tamaño de su transpuesta o sea si la matriz es de tres por tres pues obviamente la matriz transpuesta de una matriz de tres por tres va a ser de tres por tres listo eso lo deben observar ahí bueno ahora porfa encuéntreme en cuánto vale B traspuesta por A traspuesta profesor no es uno menos uno cero dos cero tres señor ¿dónde? uno menos uno cero dos cero tres ¿así? exacto ah me la estás dictando ¿sería uno por columna o filas? por filas entonces por filas uno menos uno menos uno menos uno cero dos y cero tres ah me la dictas por columnas entonces no no así uno menos uno cero dos cero tres ¿así? no no al revés o sea lo mismo que arriba pero traspuesto ah bueno entonces uno menos uno a la derecha a la derecha si tenías razón por filas cero cero tres listo que te das cuenta que esto es la traspuesta de un producto o sea esta es la traspuesta de esta ¿si o no? si ¿si la ven? si entonces ahí podemos sacar la cuarta propiedad la cuarta propiedad dice que la traspuesta de un producto tengo que voltear el orden y a ambas matrices las traspongo porque tres listo lo ve señor porque tres no hay un seis ahí ah yo no sé ah si 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 ah no pero no sé no sé acá es seis un seis y acá también si si ah bueno seis vamos a mirar vean les voy a mostrar aquí el Excel que es fácil vamos a tener una sesión larguita de MATLAB yo les voy a decir cómo lo instalan entonces en Excel las fórmulas para matrices empiezan por M para que lo tengan en cuenta entonces yo puedo sumar dos matrices ¿cierto? otras ponerlas entonces pues uno vamos a meter la matriz A esperen a ver yo me acomodo para que ustedes puedan ver bien la matriz A listo entonces una matriz de dos por dos entonces yo le pongo etiqueta a esto digo que esto es la matriz A matrices en mayúsculas listo entonces cada cada posición es un número ok por aquí vamos bien la matriz B va a ser una matriz de tres por dos entonces aquí le digo que esta es la matriz B bueno eso lo hago por orden ¿cierto? cuando uno está trabajando con redes neuronales es importantísimo el orden en donde vas a poner a hacer iteraciones y es bueno tenerlo así etiquetadito para ver cómo se están modificando los sistemas que uno esté analizando entonces A y B si quieres le pones grillas si quieres los dejas así como plazca entonces me interesa yo puedo transponer con esta fórmula más transponer listo o puedo copiar y pegar entonces voy a transponer la matriz A voy a decir que esta es atrás puesta y voy a transponer la matriz B voy a decir que esta es B transpuesta listo y entonces acá esta es de 2x2 entonces es una forma manual pues de hacerla es decir esta transpóngala entonces señalo todo y le digo no lo tengo que señalar todo tampoco le digo transponer listo y B también también vamos a tener una sección de Excel para matrices listo entonces le digo pegar el especial y le digo transponer ok entonces ya tengo A y B transpuesta vamos a encontrar A por B entonces lo primero A por B es una matriz de qué tamaño A es de 2x2 y B es de 2x3 D2 2x3 2x2 sí D2x3 entonces es una de 2x3 cuando uno multiplica por una matriz cuadrada no cambia el orden listo 2x3 entonces 2x3 entonces este sería el espacio entonces aquí voy a decir que esta es mi matriz A por B listo y entonces ojo tengo que señalar todos los espacios donde haya calcular entradas porque si no él me calcula si yo sería lo 1 y le doy la instrucción él me calcula nada más la posición me hago entender como yo necesito que me calcule toda la matriz A por B pues señalo todo el espacio en donde van a ver los resultados listo y en uno de ellos meto la fórmula entonces le digo más entonces para multiplicar dos matrices en Excel es mmul listo mmul y ya él te dice señalar la matriz 1 y señalar la matriz 2 mmul m de matrices y mul de multiplicación entonces ojo que la multiplicación de matrices no es conmutativa entonces si yo voy a multiplicar matrices que no sean compatibles Excel te va a decir que hay un error entonces señalo esto punto y coma y señalo esto listo y ahí tengo la fórmula si quiere como es una sola instrucción no tengo necesidad de cerrar el paréntesis si quiere lo cierro si no quiero lo cierro y en matrices absolutamente siempre en Excel cuando estoy trabajando en matrices tengo que apretar control shift enter si yo aprieto enter él me calcula nada más un valor pero cuando apriete control shift enter él me calcula los seis valores listo entonces la primera instrucción que vimos de Excel m multo listo cuando tú vas a borrar algo él no te permite porque esto hace parte de un arreglo mira que él te dice que viejo usted no puede borrar nada porque hace parte de una matriz o sea usted tiene que borrar absolutamente todo o trabajar como si fuera un objeto entonces acá eh si tienen razón esto no es tres sino que es seis listo muchachos pregunta hasta ahí bueno entonces eh quien me ayuda con esta demostración muchachos en los exámenes les pongo demostraciones listo para que lo tengan presente quien me ayuda con esta demostración como como demuestro que que la traspuesta de un producto es igual al producto de las traspuestas pero invertido listo vamos a demostrarlo entonces lo primero es eh esto que está en rojo y esto que está en rojo ¿a qué mundo pertenecen? ¿al mundo de qué? lo de la izquierda es una matriz y lo de la derecha también es una matriz ¿lo ven? sí sí ah entonces estoy diciendo que absolutamente dos matrices son iguales repaso ¿cuándo dos matrices son iguales? sí tienen los mismos términos en cada posición perfecto ¿y cuándo más? cuando el a subij es igual al b subij ¿y cuándo más? cuando tienen el mismo tamaño el mismo tamaño entonces cuando yo vaya a demostrar que dos matrices son iguales tengo que demostrar que tienen el mismo tamaño y que las matrices sus correspondientes componentes son iguales listo entonces vamos a analizar a es una matriz de m por n y b es una matriz de cuánto n por n ¿cuánto? n por m no n por cualquier cosa la única la única condición es que sean compatibles respecto a la multiplicación o sea que el número de filas de n sea igual al número de columnas de a sea igual al número de filas de b porque la tengo en este orden cierto eso es la única condición bien entonces a por b es una matriz de qué orden m por p perfecto y entonces a por b traspuesta es una matriz de qué orden p por n o sea que esta matriz es una matriz de p por m m ahora vamos para este lado b traspuesta es una matriz de qué orden p por n p por n sí y a traspuesta es una matriz de qué orden n por m ¿seguro? sí bueno y cuál es cuál es el orden de la matriz de traspuesta por a traspuesta p por m p por m o sea que esta matriz es del orden p por m entonces con eso demostramos que los tamaños son iguales ya tenemos listica la primera condición para igualdad de matrices vamos bien sí listo ahora vamos a arrancar a demostrar cuál que las correspondientes componentes son iguales entonces pues asumimos que a tiene entradas a subij ¿cierto? y obviamente b tiene entradas b subij listo entonces a por b ¿qué entradas va a tener? digamos que a por b es igual a la matriz c y c es una matriz que tiene entradas c subij entonces como a por b es una multiplicación yo sé que c subij va a ser igual a la multiplicación de la fila i de a por la columna j de b y entonces recuerdan que esto me da la sumatoria desde k igual 1 hasta hasta dónde iría perfecto ¿de quién? a subij por b subij este sería el c subij de la multiplicación a por b listo ¿está bien? ahora si yo le aplico la traspuesta entonces tendría a por b traspuesta y a por b traspuesta es igual a la matriz traspuesta de c y entonces la componente de la matriz traspuesta de c es c subij traspuesta listo o lo que es lo mismo cambiar filas por columnas o sea un c subji listo y entonces cuando tú multipliques eso te va a dar que la sumatoria de k igual 1 hasta n listo de una subjk por un b subk y y esta señor sería la componente de ab traspuesta la componente la meto así para expresar que es la componente listo o sea que ya tengo ya tengo este lado tengo este ladito de tarea les dejo que demuestren que eso es igual a esto pues ahí sí me perdí ¿dónde te perdiste? era ahí en esta c igual a a por b igual a c subji c igual a por b igual a bueno entonces cuando vos haces la multiplicación entre dos matrices la entrada va a tener esta forma revisar la definición de multiplicación de matrices escoger la fila de a por la columna j de b y eso te da una suma de términos que tienen esta forma listo y cuando la transponer no es sino transponer esto o sea las filas de a se cambian por columnas perdón las filas de a b se cambian por columnas y las columnas de a b se cambian por filas y entonces tengo es esto mira las filas se cambiaron por columnas las columnas se cambiaron por filas listo y aquí eh encontrás el término que no es sino voltear esto y ahí vamos ahora te falta demostrar esto pues vos como arrancarías pues muy fácil muchachos b traspuesta cierto es una matriz que tiene entradas como b j o no y a traspuesta cuáles son las entradas pues una j y cambio filas por columnas no se enreden con eso y ahí si los dejo pues que ya está el muerto ya no tienen que encontrar sino la multiplicación de b traspuesta por a traspuesta y se van a dar cuenta que les da el mismo término recuerden ahí que la multiplicación de los reales es es conmutativo bueno hasta ahí hasta ahí traspuesta después la vamos a volver a retomar miren todas las definiciones en lineales son muy sencillas pero miren todo lo que empiezan a implicar cierto ya ustedes se dan cuenta que en esta materia empezamos como a a subir el nivel y como hablar un poquito más 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 matemático cierto entonces para para los que están perdidos vayan repasando sumatorias para que no los coja la palilla con esto listo ah bueno se me olvidaba vamos a ver si me entendieron y las propiedades yo las utilizo cuando quiera cierto a ver si yo tengo si yo quiero encontrar la traspuesta de una matriz que está multiplicando a otra a que es igual a esta a ver la traspuesta por la traspuesta bueno esta fue la la propiedad que les dije que que terminaran de demostrar listo ok a que es igual la matriz a por b por c traspuesta entonces vos puedes decir que esta matriz se puede ver como una matriz u que está en moradito que multiplica a una matriz c que está en gris traspuesta y aplicando la propiedad de arriba pues llego a que eso es igual a a que es igual a esta c traspuesta por u traspuesta esperen porfa esto es igual a c traspuesta por u por u traspuesta pero a que es igual u a b ah bueno entonces te queda c traspuesta listo por a por b listo traspuesta y aquí puedo volver a aplicar la propiedad cierto entonces te queda c traspuesta por b traspuesta por a traspuesta entonces en conclusión si yo tengo el producto de tres matrices muchachos esto es siempre y cuando las matrices se puedan multiplicar si las matrices no se pueden multiplicar obviamente estas propiedades no se cumplen entonces vos tenés c traspuesta por b traspuesta por a traspuesta traspuesta si yo tengo cuatro matrices a b c d yo podría hacer lo mismo entonces análogamente yo podría decir que esto es una matriz cierto y entonces que esta matriz es igual a d por a por b por c y todas traspuestas si o no y aplicando la anterior entonces tendría que esto es de traspuesta por c por c traspuesta por b traspuesta por a traspuesta entonces si vos tenés n matrices si vos tenés la matriz 1 por la matriz 2 sucesivamente por la matriz n y a eso le querés encontrar la traspuesta entonces es muy sencillo volteo el orden a n por a n menos 1 por 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 a sub 2 por a sub 1 y obviamente a todas las traspongo listo y esta es una propiedad general para calcular la traspuesta de un producto entre matrices vuelvo y repito esto hay que lo escribo las matrices tienen que ser compatibles respecto al producto o sea cualquier producto que se exprese ahí se debe poder realizar listo cualquiera profe si dentro de todas las matrices hay una sola que no se puede multiplicar entonces no se puede es que si si a por b por c no son compatibles mira si a es de m por n de que tamaño tiene que ser b de n por p de n por p y de que tamaño tiene que ser c de p por por de eso listo si no entiendes si no no se pueden multiplicar no son compatibles entonces no por ejemplo y todas las matrices son cuadradas eso es una maravilla porque en matrices cuadradas usted las puede multiplicar a todas las matrices tengo cinco matrices de dos por dos ahí no hay problema ¿cierto? no hay ningún problema listo gracias ok bueno ¿cómo van? hagamos una pausita y me van contando a ver cómo van ¿están entendiendo? a la hora de mostrar el profe se está entendiendo sino que ya uno necesita ya ir a los ejercicios para poder practicarlo a ver si realmente entendió pero así teóricamente se entiende muy bien lo bacano de demostrar es que vos ya vas cogiendo como la lógica de por qué pasan las cosas ¿cierto? vos ya como que no la soltaste tan en el zarzo exacto sí ¿para qué sirve MATLAB? ok señor ¿para qué sirve MATLAB? MATLAB quiere decir matrices matrix listo laboratorio de matrices MATLAB entonces lo cranearon pensando en matrices pero se les creció el enano porque las aplicaciones de las matrices son enormes entonces por ejemplo aquí hay una grafiquita que se hace en MATLAB muy similar a GeoGebra pero eso es una matriz esa gráfica esa gráfica no eso es una superficie ah bueno pero pero a ver ustedes han trabajado GeoGebra ¿cierto? se han dado cuenta que es poderoso el Excel también es el Excel también uno lo suestima mucho pero el Excel tiene unas cosas bacanas o sea usted usted quiere quiere ganarse la vida fácil aprende a Excel digo fácil porque porque ahí vas a tener no te va a faltar el trabajo nunca y hay trabajos que piden no tenga certificado de Excel en todas partes tiene Excel y nunca lo enseñan en ninguna materia o usted enseña en Excel y ManLab me parece a mí que es de los mejorcitos que hay y en este curso lo vamos a a ver como para matrices ustedes ¿qué carrera estudian? Desarrollo de software todos pues mayoría no sé no sé pero bueno yo estudio telecomunicación ah bueno entonces profil ingeniería de la calidad ingeniería de qué de la calidad bueno lo que pasa es que las matrices me ayudan a modelar un montón de cosas cierto en situaciones de telecomunicaciones yo me imagino o me atrevería a decir que todo tiene que ver con matrices todo y en programación las matrices son fundamentales en procesos de calidad pues es que se van a dar cuenta cuando empecemos a ver aplicaciones que usted dice no no es que esto como yo vivía sin esto por dios las matrices son una cosa fundamental en ingeniería yo creo que son la base es lo fundamental nosotros al principio cuando empezamos a estudiar nosotros arrancábamos era con esto cierto el segundo capítulo que vamos a ver del curso se van a dar cuenta que es pura vectorial puros vectores 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 listo ustedes allá vieron una nocioncita como que se metieron pero aquí se van a dar cuenta que los vectores son supremamente importantes listo ah listo muchachos yo ya acabo el tema definición de un sistema de ecuaciones lineales ah listo les muestro esto porque esto ya lo vimos solución de sistemas de ecuaciones lineales podemos plantear algo y ya ya como que podemos dejar entonces miremos sistemas de ecuaciones lineales un momentico me pongo a repasar la grabación para practicar señor ya un momentico me pongo a repasar esta grabación para practicar lineales entonces bueno voy a voy a mirar si descargo un libro que yo estudio para que si lo pueden está en inglés pero lo pueden voy a mirar si está para descargarlo y se los mando listo me parece bacano ustedes se pueden engomar por este lado las líneas la la el álgebra lineal es muy bonito sistemas de ecuaciones lineales entonces ustedes recuerdan lo siguiente ustedes tenían a ver un sistema de ecuaciones 2x más 3y igual a 4 y 5x menos un tercio de y igual a 0 listo entonces eso es un sistema de ecuación lineal lo vimos en la primera clase recuerdan si o no si pero miren voy a escribir esto así y ustedes me van a decir si si se puede yo voy a escribir esto como 2 5 3 menos un tercio que multiplica a x y y eso es igual a 4 0 por favor miren si si se puede si si se puede por qué porque tiene el mismo número de filas de columna por la primera de 2x2 las las otras de estas de 2x2 y estas de 2x1 y estas de 2x1 perdón y estas de 2x1 y y el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda y los que me quedan me regalan el orden de la resultante si o no entonces lo que les quiero mostrar es que vos puedes representar cualquier cualquier sistema de ecuaciones lineales de manera matricial me hago entender si brother por qué por la definición de multiplicación de matrices eso no tiene más rollo miren pues muchachos vamos a escribir un sistema que tenga m ecuaciones con n incógnitas entonces vos tendrías esto vos tendrías un coeficiente por una variable más otro coeficiente por otra variable más otro coeficiente este es a su 1 que a su 1 m m n n n n n n incógnita real listo y eso va a ser igual a un término independiente listo la segunda ecuación va a ser esta y eso es igual a otro término sucesivamente voy a tener m ecuaciones o sea a su m1 la emésima por la variable 1 más a su m2 por la variable 2 más a su m n por la variable n y eso es igual a b sub que pues toda esta fila es m esta tiene que ser m o es n m m entonces aquí tengo m ecuaciones esto no va aquí n incógnitas listo entonces vos podrías decir hombre a de manera matricial yo puedo escribir esto así como un producto de dos matrices la primer matriz va a ser una matriz de m por n en donde las entradas son los coeficientes de las ecuaciones a su 1 1 a su 1 2 a su 1 n a su 2 1 a su 2 2 a su 2 n suspensivos a su m 1 a su m 2 a su m n esta es la primera matriz y esa matriz la voy a multiplicar por un vector de variables un vector y esas variables van a ser la primera la segunda hasta la enésima y eso va a ser igual a un vector de términos independientes que van a ser v1 v2 v2 vm listo o para no repetir todo esto yo puedo decir vea este sistema se puede escribir como una matriz a se llama la matriz del sistema por un vector de variables y eso es igual a un vector b y esta forma es la que me representa un sistema de ecuaciones lineales de manera matricial en donde a es la matriz de coeficientes del sistema x es el vector de variables o de incógnitas y b es el vector de términos independientes o de constantes ahora tamaño de a si tengo m ecuaciones y n incógnitas el tamaño de a es de m por n tamaño de x es un vector columna y b es n por 1 listo entonces la única el único propósito de esta parte es que vos asocies un sistema de ecuaciones lineales con matrices eso es lo único que nos interesa acá listo profe el vector b no sería m por 1 m por 1 sí gracias hermano entonces ahora en la próxima clase con lo que voy a entrar voy a entrar con este tablerado no lo voy a borrar y vamos a empezar a mirar el conjunto solución de los sistemas de ecuaciones lineales que ya los vimos nosotros ya vimos el conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales listo voy a detener la grabación listo y para no lo que voy a entrar a la grabación en el